Música 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 Empezamos con la galería Empezamos Me he echado para el lado nada Música Y ahora ella Música Música Hola Hola Mirad lo que hemos hecho Una galería Que Laura ya está Mira, Laura ya está comiendo un helado ¿Queréis ver como lo hemos hecho? Bueno, antes de empezar queremos dar las gracias a Famosa Porque nos ha cedido las cajas Que las cajas son de Famosa Le dije, Famosa, ¿tú no tendrás alguna caja por ahí? Y me dijo, claro, yo te las mando Y me las mandó, y nos ha venido muy bien ¿A que sí? Así que empezamos, primer paso Pedir unas cajas a Famosa Las cajas Segundo paso Hacerla Hacer la forma, la piensas y la haces Música Música Cali Morales Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.